Esto no te va a caer o si, no se sabe. En una urna hay 9 bolas numeradas del 1 al 9. Hay la probabilidad que al extraer dos bolas de forma consecutiva y sin restitución, sin restitución, esto no te va a caer, pero yo lo voy a hacer, sean las dos pares o las dos impares. Es decir, tú tienes una urna con 9 bolas. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar una salga par? ¿Cuántas pares hay? Hay 9 bolas en total y pares son 2, 4, 6, 8, 4. Impares, 5. ¿Vale? ¿Qué no? No te vamos a hacerlo con restitución, que es lo que te va a caer a ti. Si tú vuelves y metes la bola, pues ahí las mismas bolas. Sin restitución es que no la vuelva a meter. Con restitución es que la vuelva a meter. Si la vuelves a meter, te da lo mismo otra vez. 4 de 9, 5 de 9. Par e impar. Y aquí lo mismo. 4 de 9, 5 de 9. Par e impar. ¿Vale? Entonces, la probabilidad de que salga par y par, sería 4 de 9 por 4 de 9. Si tienes que hacer un árbol, si te salen dos ramas, las tienes que multiplicar. Ahora voy a hacer la mala leche. ¿Vale? Vamos a suponer que es sin restitución. Si no la vuelves a meter, aquí has sacado una par. Te quedan pares, te quedan 3. Porque has sacado ya una par. E impares te quedan las mismas que había antes. 5 impares. ¿Vale? Impar. Si sacas una impar, te quedan 4 pares. Porque las pares no las has tocado. Y como has sacado una impar, te quedan 4. En azul estoy poniendo sin restitución. ¿Vale? Entonces, ya las probabilidades cambian. Sin restitución sería par, 3 de 8. Porque ya quedan 8 bolas. E impar, 5 de 8. Porque hay 5 impares y 8 bolas. Y aquí par sería 4 de 8 y 4 de 8. ¿Ves la diferencia? Ya te digo que sin restitución no te van a poner. ¿Vale? Pero ¿ves la diferencia? ¿Seguro?